Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal. Y bueno chavales, hay que decir que lo que vais a tener de fondo no va a ser un gameplay en live, simplemente es un gameplay que ya grabé con un amigo mío y ya que me había fallado el audio al principio, pues he decidido hacer esta introducción. Así con chavales, es una partida bastante chola, es un 1 vs 1 algo raro, ya que nunca se ha visto en mi opinión en YouTube, con lo cual es un 1 vs 1, estaremos jugando con mi amigo Bruno, pero antes de nada activando, antes de iniciar el 1 vs 1, activando el isceler de Nuketan, con lo cual se va a hacer más divertido. Así con chavales, espero que os guste y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Y sería el uno versus uno, más épico de la historia, ya que nos va a estar percibiendo a los zombies. ¡Joder! ¡Miren a por mí! ¿Pero qué es esto? ¡Vale, vale! ¡Qué timo, qué timo! ¡Joder! ¡Que pensaba que no estuviera un puto zombie! ¡Vale, vale, vale! ¡Vaya cantada! ¡Guau, guau, guau! He puesto la partida a 25 bajas, eh. ¡Joder! ¿Pero qué es esto? A Bruno le gusta quejarse mucho, la verdad. Madre mía, si vieras la oleada de zombies que viene por ahí. ¡Eh! Se me persigue el tío. ¡Madre mía! El bicho. Bueno. No, eso no... No, que te has ido el puto zombie. 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 No pasa nada, Bruno. Ahora, Ramón. Ramón. ¿Has visto lo que tengo aquí? Sí. ¡Madre mía, que no me ha liado, Bruno, tú! Ya viene mi remontada, te espero. Sí, de combat, ¿no? ¡Hala, hala, que me matan! ¡Ja, ja! Eso es lo que va a la cosa, tío. Joder, joder, joder. Me la has liado ahí. Vale, easy, peasy. ¿Qué dice de easy? Tío, 9-2, pero qué es esto. La debuts que hay. Hombre, a ver, no tengo el aim, me sé que entenderlo. Aquí está más arriba. Increíble el lío de la que me matan. No me acabas de hacer, compañero. ¡Bueno! 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 Vale, aturdió a todos. No lo comentaremos. No hace falta que lo comentes. Ya estamos aquí para hacer el vídeo, compañero. ¡Hostia puta, tú! Tranquilo. ¡Eh, que me matan! Normal. Vale, buena kill. Sí, buenísimo. Te dejé un DJ ahí, tío. Eso con unas púas lo quiero ver yo, eh. Sí, sí, sí. Me has esponjeado dos balas. ¡Ay, que me matan! ¡Hostia, pero hay demasiados! Vale, vale, vale. 12 a 7. La cosa está interesante. No está desequilibrada ni nada por el destino. Ni nada, no, no. Por el Hort no se nota. ¡Hostia! ¡Qué haces! ¿Qué es eso? Oh, puta. ¡Y vienen! ¡Jajaja! 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 Yo voy a dejar que te de un toque y después ya voy a por ti. ¡Ah! Me ha dado. ¿Te lo has creído? ¡Eh! ¡Que te paran los bots! ¡Que te dejan matarte! Bueno. ¿Qué es esto? Pero que te lo juro, que te estaban disparando y te estaban parando las balas. Madre mía. Madre mía, tú es que no lo viste en mi vida, eh. No. ¡Eh, no! Pero cuéntame te paran los bots. Bueno, bots. Los zombies, eh. Las balas. ¡Vamos, Bruno! Dios, me ha dado, me ha dado. Me iré. Tío, pero que te paran todas las balas, yo flipo. No valen granadas, eh. Si te matan... Ah, si se la tiro al... A los bots. Ya, ya. Pero si te matan, te matan, te jotes. ¡Calla! Uy, el campero. ¡Ah, un bot! ¡Eh! Me rincona. ¡No mueres! Me voy a meter un golpe. Madre mía, line, que se me ha ido a... junto al plano. Ahora sí, compañero. La que está pillando. ¿Qué por meterme ahí dentro de los bots? Y no sé. Buah, esas pruebas han sido ricas, eh. A ver. Vamos a ver si te pillo... ¿Qué dices? Vamos, vamos. Luego soy yo el hombre de las explotadas, eh. Te pillo bastante épico, eh. Este vídeo está épico. No, a ver, comeback. No, a ver, comeback. Eso te la sé. ¡Guro! Ahí va el comeback. No, a ver. Los victores lo saben todos. Vale, vamos a ver. Vamos a calmarnos. Normal. Se viene el comeback. Lo sabe todo el mundo. Hasta los bots. No es posible. No es posible. No es posible. No va el bobe de respuesta, ¿no? No. Obviamente. Eso no va... ¡No! Ey, guacho. Que me dejaste tocado con la granada, tío. Pero si lleva chaleco, hombre. Pero qué mentiroso. Pero si tiene chaleco, si va a salir. Yo le voy el bobe de respuesta, por cabrón. No, eh. No. Eso no. Si quiere matame, anda. Mátame. Toma. Yo le mato un botón. Qué pringao, tío. Me mata un botón. Me cago con el campero, ya. Bruno, pringao. Tú eres por aquí abajo y no te vas a meter. Sobre todo de abajo. Está una leña. Si me canto solo de por abajo. Ey. Toma. No puede ser, tío. Me ha metido ahí dos jates. Qué flipas. Cuidado, piña. Me mataron los dos, tío. No puede ser. No puede ser. Me he suicidado tú, que no entraba el mapa. Tú solo me disto una bala. Madre mía, a Bruno. Uy, que me matan. Uy, que me matan. Que venga por mí. Eh, eh. Me da mala bala. Me voy a cubrir con ellos. Qué te parece? Mira, voy a hacer aquí el escudo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. ¿Qué? Casi me matas. Madre mía, me estás reventando. Voy a hacer aquí el escudo de... Hola, hola. Me matan. El escudo de... Toma. Toma escudo. Me matan los puñizazos, todo rápido, eh. Sí, sí. Vale, vale, vale. Me quedan dos bajas para la victoria. No puede ser, eh. No puede ser, eh. Ve la cabeza aquí. Ve a ver. 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 balas veis te protegen todo el rato todo el rato que vidas hombre me rodeo me vienen joder es que me mata bro bueno el caballito de mar se aproxima hijo de puta que vienen no a ver hola hola por la puerta que no caben que le chocan la killcam es una fusión épica me matan me matan que asco tio mientras tiene con los bots jejeje hay que me matan hay que aprovechar aprovechamos this moment no 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 madre mía espero que os haya encantado ha sido un placer jugar contigo además esta idea bastante chula a ti que te ha parecido va va estuvo bien estuvo bien espero que os haya gustado el video un saludo y hasta la proxima gracias gracias a todos y y no 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 Gracias por ver el video